¿Qué es la misa de Segundo Cóndor? Sí, es una misa compuesta por Segundo Cóndor. Él está luchando de su vida porque está enfermo y casi no puede hacer prácticamente nada. Él dejó esta obra en su PC y busquemos esas partituras. Y lo que hacemos este jueves es el estreno completo de misa de Segundo Cóndor. Esta misa no es muy tradicional en el sentido de que primero no esté en latín, sino esté en español. Dos, está utilizando, por supuesto, instrumentos andinos en vez de orquesta sinfónica convencional. Otro aspecto es, no está siguiendo un tipo de esquema que tradicionalmente hacemos, Quirie, Gloria, tipo así, sino también hay canto de entrada, canto de salida. Es como reflejándose de la tradición hectoriana. Y mayoría de letras están por Segundo Cóndor mismo. Segundo Cóndor comenzó su carrera como pianista de música tropical. Y poco a poco estaba haciendo expansión de su habilidad para llegar a ser uno de los más importantes compositores académicos populares. Y esta obra es como cristalizar sus ideas de fusionar las técnicas compositivas occidentales con corazón y shungo que tenemos de la tradición musical ecuatoriana. Y, por supuesto, una tradición católica que se refleja en el mestizaje de la cultura hectoriana. Todo el mundo intentamos hacer algo, pero a mí me pareció esta obra es conclusión de una etapa desde 1880 que estamos intentando sinfonizar todo lo que hay y hacer versión coral. más natural y al mismo tiempo muy complejo. Y es lo que a mí me gustó porque para tocar había sido muy difícil, pero suena muy natural. Honestamente, muy doloroso porque él no está con nosotros físicamente, o sea, él está vivo, pero no está con nosotros tocando. Y muchas veces tengo que preguntar qué quiere él a partir de una lectura, pero él no me contesta. Entonces, tengo que imaginar qué iba a decir. doloroso en el sentido también que es un arrepentimiento de por qué no podíamos presentar esta obra cuando él estaba con nosotros tocando juntos. pero estoy muy orgulloso del trabajo de 80 de nosotros conquistando una obra tan compleja y está sonando muy bien. Amigas y amigos, este jueves 18 de septiembre vamos a escuchar a la misa de segundo cóndor con la presencia de coro mixto ciudad de Quito y orquesta de instrumentos sanguíneos. Este es supermoso. ¡Gracias!